No te llevo nada, mira, mira, mira Duarte, mira, esa es una obra de arte que me hizo Ever Suárez, el señor que me maquilla aquí porque él no es mío, él es de su mamá y de su mujer y de su hijo, Andresito que está de cumpleaños, que te parece, me lo hizo con sus manos, qué belleza caballero, bueno y hoy cumpleaños nuestra diseñadora de moda Yesenia Montes de Oca que está recuperándose para venir y me está diseñando unos trajes que no te los quiero contar, comenzamos esta segunda tanda de chisme, con este que conseguí en el diario El Nuevo País de su columna Menudo Chichero de Hemeterio, te ha agarrado la silla para que no te dé un infarto, siéntate y agarra un paño porque si te dan ganas de llorar ya para limpiarte los mocos mi amor, lo que nos contó Marianela sobre el despilfarro, la bellísima Marianela Salazar sobre el despilfarro del mandamás y sus come gratis en los restaurantes de Venecia no fue nada, ante lo que nos dice Hemeterio, como es costumbre yo el supremo dice Hemeterio, aumentó la comitiva de come gratis al llegar a Italia, salió con 200 personas a Venecia y llegó con 250, calcula tú, será que aumentó la cantidad para ver si a dura pena lograba medio llenar la sala donde se proyectaba su película para él solo y los más cercanos come gratis alquilaron todo el piso del hotel, pero no cualquier hotel, un hotel donde la habitación costaba la bicoca, el pequeño detalle de 790 euros diario, ¿a cuánto está el euro? calcula tú, mil dólares o más la noche, o sea varios millones de bolívares por noche, tal fue el derroche de dinero, dice Hemeterio, que Carlos Berribeita que anda siempre con una calculadora bajo el brazo, así que yo ando con un abanico bajo el brazo, mira ve, no esté la calculadora de Miguel Ángel, se va a poner bravo si me la ve, se puso el chanúmero, toma, se ha pegado, sobre los costos de los excesos de este Hugo I, rey de sabaneta, y nos dice Hemeterio que para caral que vos te lo cepilléis y no lo podrás entender, ay míralo que bonita, no lo voy bien claro y raspado, te lo voy a explicar con lo que pagó el luoso hospedaje, con ese dinero, ojo, no estamos hablando de comida, solamente de durmienda, se pudo construir, oye bien, en una urbanización completa, y no precisamente de petrocasas, sino de viviendas indignas, como él dice y como debería ser para todas estas personas que se la pasan a las puertas de la casona, durmiendo allí con niños y todo, orinando allí en las puertas de la casona, pidiendo donde vivir, que tal, ojo, que el costo no incluyó el costo de la película hecha por, y mucho menos, los tickets para entrar a ver la pesadilla, perdón, la película de terror, que grande amor siente, ponlo papá, el rey Hugo I por su pueblo venezolano, con lo que votó en el festival de Venecia, se ha podido hacer una urbanización completa, y tú, te la vas a seguir, que la anda, y este llegó de mi hervidero de chisme, la bicha arroba recetv.net, directamente del estado Vargas, me enteré de lo que estaba sucediendo con el programa PAE, programa de alimentación escolar, es que siempre lo digo, a los varguenses les vieron la oreja blanca, así decían a los negros cuando llevaban muchos palos, resulta que las cooperativas, que suministraban comida a las escuelas, bajo la figura del programa PAE, no ven el mazari, no ven el dinero, no cobran desde enero de este año, ya vamos por septiembre, lo que coloca a estos humildes trabajadores en maula, o deudores debido a que ellos tuvieron que financiar con su propio ingreso la comida de los niños durante toda la mitad del año escolar, cuando esta persona preguntaron por sus pagos, les dijeron que le iban a pagar hasta mayo, pero es que el abuso, que los tiene llenos de rabia, que les dijeron esta perla, óyeme, ¿cómo es posible que en la reciente feria celebrada en Vargas, se trajeron artistas extranjeros invitados, que habían que pagarles? Puros billetes gordos de los verdes, entre las atracciones hubo toros coleados, deportes, cantantes que no favorecen a ningún guaireño, porque allí los pequeños comerciantes están en las playas, y los organizadores de esta feria, en vez de otorgarles aunque sea la gracia de llamar a esta gente, que hacen comida durante todo el año, para que siquiera ganaran un dinerito extra, y pudieran parar sus deudas, no, 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 se trajeron a los amigos de los organizadores de la feria, no eran varguenses, y la mayoría rojo rojito, y ni siquiera eran de la guaira, no de Vargas, de la guaira, por lo que esos pequeños comerciantes auguran que si no hay pago de los adeudados, no habrá comida para comenzar las clases en las escuelas de Vargas, mosca pues, porque conociendo a los personajes a lo mejor, en vez de resolver el problema, se van con la cabulla en la pata, y les ponen a otros como concesionarios, pelen el ojo compay, y a defender su negocito, y vénganse para acá de ese embuchado, no sean tan cobardes, y si no manténme el chisme que yo lo cuento, que yo no tengo miedo, y este es el mío, me cuentan los propios militares que, oye bien, oye bien, están muy preocupados, primero por la destrucción de las fuerzas armadas, y segundo, les entra la culicardia pareja cuando oyen al mandamá, amenazar a Tutilimundachi, con guerra por aquí, con guerra por allá, cuando ellos, los militares, no poseen lo básico para cualquier enfrentamiento, adivina qué, las municiones caballeros, o sea, las bandas armadas, los choros, tienen más balas que el ejército venezolano, me cuentan que no hay balas de 9 milímetros, escasean las municiones, qué te parece cholito, qué te parece, y con qué vamos ahí a una supuesta guerra contra Colombia, será con balas frías, tú Chávez, pan de canilla con algodón para matizar el hambre, porque del resto nanay nanay, y esto no es broma, esto es en serio, esto es una tragedia, la empresa con la que Cabin tiene el contrato para fabricar las municiones, para bien la oreja, la empresa es, 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 de Colombia, qué te parece cholito, qué te parece, yo creo que Mambrú no va para la guerra, y como el presidente por andar de boca floja anda amenazando a los Estados Unidos y a Israel, y a estos dos países, también tienen un bloqueo internacional al suministro de balas para Venezuela, según me contaron, será peor el remedio que la enfermedad, porque al parecer las balas que comprará el gobiernito vendrán de Rusia, ay, ay, ay Maracay, eso quiere decir que a más de uno se le podrían casquillar la pistola o salirle el tiro por la culata, porque con las balas chatarras ahora sí es verdad que la única guerra a la que podríamos estar preparados sería una guerra de carnaval de agua con huevos y harina, bueno no quiero ni tanto, porque el agua también la cortan de vez en cuando, los huevos están muy escasos, acércate, acércate, en Radio Caracol preguntaban el otro día, qué pasaría en Venezuela si Colombia suspende el envío de gas con el cual sacan petróleo del lago, no fue conmigo y me quedé turulata. Al regreso te tengo preparado una muy buena entrevista, se trata de la talentosa periodista de Notitar de Lucy Gómez, nos contará sobre un crimen ecológico que se está cometiendo en los llanos, entérate, además del tubazo que dimos aquí, del desastre de la línea aérea bolivariana con Biasa, quédate allí atornillado como Chávez en la silla de Miraflores hasta el 2012 y date con furifre en ese.